Aperturan nuevo negocio en local confiscado por el gobierno a Irlanda Jerez. Almacén Venus es uno de los negocios que la opositora y exiliada Irlanda Jerez tenía en el mercado oriental, hasta que la represión del gobierno por su protagonismo en la rebelión de abril llevó al saqueo y destrucción de su local. El edificio comercial sigue tomado o confiscado, ya que en estos días se ha visto movimiento de personas que entran y salen de la propiedad en la que apareció un nuevo negocio. Almacén Venus fue reinaugurado en una actividad en conjunto con varios comerciantes. Ese mismo día también se inauguró la calle de acceso a las tiendas y parqueos de Irlanda Jerez, propiedades que han sido tomadas por el gobierno, según ella lo narró en un video difundido en las redes sociales. Que en Nicaragua la confiscación la ha realizado el régimen y la ha consumado. Almacén Venus es un negocio que me pertenece. Se encuentra ubicado en el mercado oriental. De Ropuzame, una cuadra al este o una cuadra arriba, media cuadra al sur. Este negocio lleva el nombre de mi hija menor. Negocio que alquilé durante muchos años y que posteriormente compré a través de cheque con Bampro. Negocio que remodelé una vez que compré y que construimos en unión con varios comerciantes una calle pavimentada con nuestro dinero. Almacén Venus fue saqueado y tomado el año pasado. Y en este año, 2019, en este mes de noviembre, han aperturado un negocio de ropa en una de sus partes. Quiero hacer pública esta denuncia y quiero hacer conciencia a las personas que siguen siendo cómplices de este régimen asesino, genocida. Que por favor entren en conciencia, recordándoles que habrá justicia. Y que más allá de las fronteras de Nicaragua hay cortes internacionales. Donde se ventilarán cada uno de los casos y violaciones de los derechos humanos de los nicaragüenses. Como la confiscación a la propiedad privada. Almacén Venus me pertenece. Denunciamos y alertamos a las personas que hayan alquilado esta propiedad. Que no sean cómplices de los abusos y violaciones a la propiedad privada del narcoestado terrorista que impera en Nicaragua. Denunciaron familiares de Irlanda Jerez. Hago un llamado a todos los comerciantes que conocen esta propiedad. A no llegar ahí y a denunciar y a seguir unidos. Ya que solo unidos vamos a lograr la libertad, justicia y democracia. No nos vendemos ni nos rendimos. Aún así nos hayan confiscado todo. No hayan secuestrado. No hayan mandado a la mitad de nuestra familia al exilio. Vamos a seguir denunciando las arbitrariedades, violaciones a los derechos humanos. Las confiscaciones y saqueos que hace el régimen. Darío Noticias.